muy buenas gente de otro nuevo gameplay y en esta ocasión os traigo un nuevo mod para minecraft poc edition version 0.1.5 que la que tengo yo actualmente y bueno en este caso os traigo con un mod que como ya habéis le digo el título es el de la lámpara de redstone que se enciende o se apaga y lo único que tenemos que necesitar para craftearla son glowstone y bueno ahora voy a demostrar cómo se fabrica una mesa de crafteo y sería el 4 de glowstone nada más que para hacerlo y vamos a hacer 10 cerramos fuera y bueno esta es la utilidad del tema es solo que cambia la textura y que se pueden encender y apagar como podréis ver porque las demás las demás si no tuviese el mod no se podría apagar sin eso se podría romper sin el mod se quedaría siempre encendida y bueno hay un mod que para decoración está bastante bien la verdad y bueno también estoy pensando en hacer una serie ya que la otra no puede terminarla porque tuve unos problemas y si queréis que haga una serie de aquí de minecraft poc edición y me quemo me recomendáis y eso yo le ha encantado y comentadlo en el vídeo en los comentarios ponerme si queréis que suba una serie o no y también lo que pueda subir si queréis que suba más sigue subiendo mod o otros juegos y también si queréis que suba mapa o cualquier reto que me enfocáis y también si queréis jugar conmigo aplica habéis hecho entrar a apaguar y a blackout 2 que son los que es bastante que juega que por si queréis jugar contactar conmigo por skype o por twitter y si queréis jugamos juntos y bueno eso es todo espero que se ha gustado que estemos darle like el pasado a vuestro amigo conocido lo que queráis suscribiros y hasta ahora